Ya estoy cansado de buscar a la mujer de mi sueño Ya estoy cansado de buscar a la mujer de mi sueño Pero ya no busco más, todas se encuentran con dueño Pero ya no busco más, todas se encuentran con dueño Y no es que quiera decir que no se encuentran amores Y no es que quiera decir que no se encuentran amores Pero los que hay no me gustan por llevar tantos colores Pero los que hay no me gustan por llevar tantos colores Se untan tantas pinturas para aparentar mejor Se untan tantas pinturas para aparentar mejor Y hay que verlas sin pintar, lo que causan es horror Y hay que verlas sin pintar, lo que causan es horror Con la vida tan moderna, ¿qué hacemos con la mujer? Con la vida tan moderna, ¿qué hacemos con la mujer? Se peinan a los paraguas y a los papitos también Se peinan a los paraguas y a los papitos también Se pintan las cejas negras, sombras, cafés y moradas Se pintan las cejas negras, sombras, cafés y moradas Mujeras verdes y azules que parecen ensaladas Mujeras verdes y azules que parecen ensaladas Yo quiero mujer sencilla y que me quiera de veras Yo quiero mujer sencilla y que me quiera de veras Que no cerrarte las cejas ni se pinten las ojeras Que no cerrarte las cejas ni se pinten las ojeras Mujeras verdes y azules que parecen ensaladas